Toda la música, prácticamente toda la música que nosotros escuchamos en las radios, como ser el rock, como ser el reggae, el jazz, todas tienen una raíz que parte de África, ¿no? A ver, ¿por qué? A ver si me siguen con esto. Por los barcos de África. Claro, por los esclavos que venían en los barcos desde África, que trajeron su música, su cultura, y que algunos terminaron en Estados Unidos y, bueno, y en toda Latinoamérica, ¿no? Esa cultura siguió viva y se fue mezclando con otras cosas y con otros ingredientes y fueron dando todas estas distintas músicas, ¿no? El jazz, el rock, también viene de, aunque no es muy conocido, el rock también tiene sus raíces en la música negra, ¿no? Y el merengue, que es un género musical de la isla de República Dominicana, ¿sí? Estás arriba de Cuba, abajo de Estados Unidos. Bueno, también es una música de esa isla, pero con raíces muy africanas. Nosotros hemos tomado algunas, no exactamente, en merengue creo que hay... Mamina. Mamina, claro, es lo que dice él. Y... Ah, y Tomate un vino. Tomate un vino. Sí, hay algún tema más. Pero es que ya tiene una influencia de un poco de corrido también y... Claro, no, pero puede ser, vale. Y lo que sí hemos tomado es esto, ¿no? Bueno, las distintas músicas negras que se fueron desarrollando en toda Latinoamérica, por ejemplo, también tenemos un tema que es tradicional de la música afroperuana, ¿no? Que es de los negros de Perú. Y... Y bueno, nada, y también la salsa o el son, el son y la rumba, que son de la isla de Cuba, también tienen mucho que ver la cultura negra, ¿no? Ahí, por el tema de los tambores, esto mismo que hablábamos recién. Estos tambores vienen de África también y se desarrollan estas músicas.